Se llevó la luz de los espejos, se llevó la calma que tanto anhelo Y me dejó el pánico para que cunda, si la ven por ahí me la saludan La moneda no cayó de nuestro lado, no le guardo odio, lo tengo claro Me dejó sin sazón la carne cruda, si la ven por ahí me la saludan Va dejando heridas que no se curan Cerrando llave, pero dejando fuga Ve mi corazón rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer Se me clavó en la sien Ve mi corazón rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer Cuánta insensatez Dejó un reguero de cabo suelto y me dejó en la guerra dao por muerto Y se llevó la espada sin la armadura, si la ven por ahí me la saludan La razón agarró y se fue, sin pagar factura Se multiplica el riesgo, cuanto más altura Ve mi corazón rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer Cuánta insensatez Ve mi corazón rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer Se me clavó en la sien Nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer Se me clavó en la sien